Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día hablaremos con Zayla Navas de Cristosal sobre un tema que a muchos les ha llamado la atención y les preocupa también por la aprobación de una ley que beneficiaría compras irregulares que se hicieron durante la pandemia. Bienvenidas Zayla, gracias por acompañarme este día. Saludos a todos y todas y gracias por esta oportunidad. Cristosal presentó una demanda para la asamblea, demandando a la asamblea, ¿verdad? De la sala de los contencios administrativos. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los motivos que dieron lugar a esta demanda de Cristo? Bueno, como ustedes saben, esta asamblea legislativa desde su instalación el primero de mayo se ha caracterizado por realizar actuaciones fuera de la ley, fuera de los instrumentos que rigen el funcionamiento de la misma asamblea legislativa. Para aprobar una ley es necesario que la pieza de correspondencia ingrese a la asamblea legislativa, tenga la respectiva iniciativa de ley y esta pase a discusión de las comisiones para que permita el libre debate, la fundamentación, las opiniones distintas de los distintos pensamientos políticos y jurídicos dentro de la asamblea legislativa. Sin embargo, esta ley que se aprobó el 5 de mayo del presente año, que se llama Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública, ocasionadas por la pandemia de COVID-19, es una ley que ingresa al pleno de la asamblea legislativa y se presenta únicamente la iniciativa. No se lee el anteproyecto de ley ni nada por el destino y se solicita por parte de un diputado la dispensa de trámite. Esa dispensa de trámite para que sea aprobada debe haber un debate, debe justificarse la urgencia. El derecho se llama motivarse y esto significa deben exponerse las causas de hecho y de derecho que motivan a las y los legisladores para que tan urgente es la ley que no tenga que pasar a comisiones. Pero en este caso no se motivó, no hubo ningún argumento, simplemente dijeron que solicitaban la dispensa de trámite y la bancada del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele y sus aliados, PCN, PDC y Gana, por supuesto, inmediatamente lo aprobaron. Y la ley establece, la ley de la jurisdicción potenciosa administrativa y la ley de procedimientos administrativa establece que para que un acto sea legal, un acto emitido por una institución del Estado o por un órgano del Estado, debe ser suficientemente motivada. Eso es lo que establece la ley en el artículo 4 de la ley de procedimientos administrativos, 22 y 23 de la ley de la jurisdicción potenciosa administrativa y además la Constitución establece el principio de legalidad, que todos los actos que se realizan desde la administración pública o todos los funcionarios públicos deben estar enmarcados en la ley. Esto que no se hizo la motivación para pasar con dispensa de trámite una ley que además es una ley que garantiza la inmunidad y expresamente dice en su artículo 4 que le garantiza la inmunidad a quienes compren productos médicos a partir de la emergencia del COVID, pero también a los productores de estos insumos médicos, a los farmacéuticos, etcétera. Y en el artículo 8 establece además que esa ley puede ser aplicada a las compras previas, también es una ley que inmediatamente se vuelva retroactiva. Una ley de esta naturaleza debió haber sido discutida suficientemente en el pleno de la Asamblea Legislativa. Por esta razón, Cristosal consideró necesario y urgente establecer el sistema de preso ni contrapeso y acudir a la sala de los contencios administrativos para solicitar que se declare que este acto de la dispensa de trámite es un acto que no cumple con lo establecido en las leyes de procedimientos administrativos y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa porque es un acto ilegal, porque no cumplió los requisitos que la ley establece la dispensa de trámite. No estamos sometiendo todavía al análisis la ley en sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Yo creo que la población salvadoreña debe saberlo. No lo hacemos porque en este momento no tenemos una sala de lo constitucional que pueda declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Actualmente hay personas que fueron nombradas para la sala de lo constitucional pero también el proceso de elección fue ilegal y por ende sus actuaciones son ilegales. Entonces lo que estamos atacando es el acto de haber aprobado con dispensa de trámite este procedimiento para poder aprobar la ley. Esperamos que la sala de los contencioso administrativos actúe conforme a su mandato legal. Quiero aclararle a la población salvadoreña que comúnmente si este acto lo hubiese emitido cualquier persona o cualquier funcionario o funcionaria tendríamos que ir a los juzgados de los contencioso administrativo. Pero como es un acto cometido por la asamblea legislativa le corresponde, el tribunal que corresponde tramitar este caso es a la misma sala de los contencioso administrativos. Sí, Zaira, ¿cuáles pueden ser las acciones o lo que podría sancionar esta sala? Bueno, nosotros estamos solicitando que la sala declare nula la actuación. Primero que declare la ilegalidad del acto, ¿verdad? Precisamente porque no se motivó, porque no se expusieron las razones de urgencia. Hay reiterada jurisprudencia de la misma sala, es decir, ya la sala de los contencioso administrativos ha dicho en reiteradas oportunidades que para que un acto administrativo, es decir, que una acción legal que se tome por parte de la administración pública debe estar fundamentada en una ley, debe expresarse las razones por las cuales se ha adoptado, es decir, debe ser suficientemente motivada. Si no, el acto es ilegal. Entonces estamos pidiendo que se declare la ilegalidad de la dispensa de trámite, que se declare la nulidad por consecuencia de esa dispensa de trámite y por tanto vuelvan las cosas al estado en el que se encontraban y si la asamblea quiere aprobar una ley de esta naturaleza, tiene que entrar a discutir la ley. Como Cristosal hemos expresado en varias oportunidades que esta es una ley que garantiza la impunidad y es una ley que protege incluso actos de corrupción que ya estaban siendo investigados por la fiscalía anterior y que habían sido trasladados por las ICIES, que es esta comisión internacional de la organización de estados americanos que el mismo presidente de la república solicitó que se instalar en el país. Entonces no es posible que esta asamblea y este presidente tengan un doble discurso y que realicen y aprueben con madrugones porque efectivamente esta ley fue aprobada en la madrugada en lo que ellos estuvieron diciendo que no debía hacerse y es precisamente lo que han hecho. Entonces solicitamos la nulidad de este acto, la ilegalidad y que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban. En dado caso, la sala de lo contencioso administrativo resuelva favorablemente a la demanda de ustedes. ¿Qué procede después? Es decir, ¿se declara nulo pero regresa a la asamblea o lo tiene que ver el ejecutivo? No, tendría que regresar a la asamblea. Si la sala de lo contencioso declara la nulidad de la dispensa de trámite, no tendría ningún efecto la aprobación de la ley. Tendrían entonces que hacer el procedimiento que la ley establece y la constitución para la dispensa de trámite, que es, en primer lugar, lo mejor sería que vaya a una comisión a esta ley, que la comisión la analice, que esté expuesta públicamente, que la población conozca cuál es el contenido de la ley, pero en todo caso que los diputados y diputadas lo analicen en una comisión. No, sino que vaya al proceso de la asamblea legislativa y ahí expliquen por qué era tan urgente. Una ley que además, en su contenido, no está hablando de la compra inmediata de insumos medios. Su fondo realmente es proteger estas compras que se hicieron previamente. Y además el fondo es saltarse la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública conocida como la ley. Tendrían entonces que iniciar nuevamente, discutirlo y luego evaluar si aprueban esta ley que ha sido aprobada o tiene modificación. Sí, Zaira, esta nueva composición de la asamblea legislativa no lleva ni 15 días, ¿verdad? Entonces ya ha dado mucho de qué hablar en cuanto a sus resoluciones. ¿Qué panorama percibe usted con respecto a la coyuntura política que se vive en El Salvador? El país vivió durante la guerra situaciones similares a las que tenemos ahora. La población se recuerda, y a los que no lo recuerdan es bueno que lo sepan, tuvimos en los 80 lo que se llamó la planadora verde, que era diputados y diputadas del Partido Demócrata Cristiano, que aprobaban todas las leyes sin discusión y de manera irregular. Y después la planadora de arena, que hacía exactamente lo mismo. Lamentablemente, en una semana, esta asamblea legislativa ha mostrado que aprueba leyes en madrugón, que aprueba leyes sin discusión, que se reparte las comisiones, la junta directiva, sin tomar en cuenta las opiniones de otros partidos políticos. Y que, obviamente, no es una asamblea independiente, sino que obedece a las disposiciones del presidente de la República. Este movimiento que hizo la asamblea legislativa de remover ilegalmente e inconstitucionalmente a los miembros de la sala de lo constitucional y nombrar a personas que no cumplen los requisitos, que no provenían de los listados del Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, violando la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y violando la misma constitución, lo que nos ha demostrado es que pretende, no pretende, han logrado ya la concentración del poder en las decisiones del presidente de la República. Y esos son actos que van contra la democracia y han roto el sistema de instituciones o el sistema democrático en El Salvador. El Estado de Derecho ha sido gravemente afectado y esto es importante transmitirle a la población. ¿Cómo les afecta a ustedes? Les afecta porque cualquier decisión que tome el presidente, por ejemplo, en los despidos que se están produciendo en este momento en alcaldías, en instituciones públicas, ya no hay quien las defienda, ya no hay quien les proteja de esta situación. Entonces vemos un panorama muy oscuro, un panorama muy preocupante de concentración de poderes con las típicas características de una autocracia, es decir, de las dictaduras donde es una persona la que toma las decisiones. Y la población debe estar muy atenta a lo siguiente, han anunciado que quieren reformar la constitución. No dudamos que estén pensando en llamar una constituyente y hacer cierta esa iniciativa de varias personas que han expuesto de que el presidente permanezca muchos años en el poder y eso sería todavía más grave para nuestro país. Gracias, Zaya. Casi para terminar, solo lo último sería ¿de qué manera puede afectar esta situación política del país en el tema económico y de seguridad? La actuación de la PNC, la Fuerza Armada, la liquidez económica de las personas. Pues en materia económica vimos lo que ocurrió la semana inmediata a la destitución de los magistrados y magistrada de la sala de los constitucionales. Los bonos se vinieron abajo, eso significa que los préstamos son más caros para El Salvador y significa que es posible que haya una salida de capital salvadoreño, que hayan pocas posibilidades de nuevos préstamos para el país y recordemos que este gobierno ha recibido una cantidad enorme de préstamos y si se nos suben los precios de los intereses, esto implica un mayor costo económico para la población salvadoreña y luego menos posibilidades de que se invierta en programas sociales porque todo tendrá que ir al pago de intereses. En materia de seguridad es sumamente grave la utilización de la Policía Nacional Civil para intereses del órgano ejecutivo. Vimos a la persona que ha sido designada como fiscal, quien también está de manera inconstitucional ejerciendo el cargo, sentado con jefes policiales. Si ustedes recuerdan y si no vayan a la historia a ver las fotografías de los militares de otrora de la época de la guerra, sentados con funcionarios que se decían civiles, pero que realmente hacían uso de la fuerza, es decir, de la fuerza armada y de la policía para ejercer el cargo. Son amenazas que se dan hacia adentro de la fiscalía y nos ponen en una grave situación de indefensión frente a arbitrariedades que puedan cometer policías, fuerza armada y la misma fiscalía. Porque hemos perdido el sistema de contrapesos legales, jurídicos y nos preocupa también lo que pueda venir en la Procuraduría para la Defensa. De acuerdo, muchas gracias Zaira por acompañarnos. Gracias, un saludo a toda la población. Gracias amigos y amigas por estar con nosotros en Miradas y Audiovisuales de la UCA. Nos esperamos en la próxima entrevista. Hasta pronto.